¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque de la página StrengthLarex.com y Radioculturismo.com. Le quiero dar un agradecimiento muy grande a todas las personas que la semana pasada votaron por nuestro gran patrocinador Muscle Elements en lo que se llama la guerra de proteína. Hemos avanzado una vez más. Esta semana estamos en contra de BSN, un gigante en la industria de suplementos. Le pedimos de todo corazón si usted esta semana puede ingresar a la página ProteinWars.com y votar por nuestro gran patrocinador Muscle Elements. Gracias a ellos nos pueden enviar todos estos videos, puedo contestar a estas cartas y tenemos la grandiosa página Radioculturismo.com y StrengthLarex.com. Y no solamente eso, estimados amigos y amigas, después del concurso o digamos después de la votación vamos a tener concursos y vamos a tener muchos eventos relacionados a Muscle Elements en la página Radioculturismo.com. Nuevamente muchas gracias por votar la semana pasada y por favor, por favor voten esta semana.